hola muy bien a todos soy me per y hoy llegó un pelín tarde para subir el vídeo pero quiero ya traeros las cartas nuevas que han salido que te dice el análisis en el canal y bueno vamos allá con las tiraditas que he acumulado unas cuantas tiradas aquí que podéis ver tengo 34 sobrecillos y recordar que tenemos una tirada diaria así que vamos a aprovechar eso primero y después vamos a lo demás en cuestión de qué cosas están ahora mismo siendo jugadas o que tienen más potencial he visto que el mazo de el mazo de imperial de los tesoros está bastante curioso y se ha podido realizar suficientemente el gameplay como para poder llegar a ciertos turnos eso sí forestal cuidadito porque en todo lo que ha recibido es un apoyo directo y hay que ver hay que alejarle este semanita para que crezca un poquito el meta y entonces analizarlo en correcto cuidado pero por ahora vemos de que sí que ha influido un poquito las cartas que han presentado que son sobre todo las neutrales lo de tesoros en imperial y también hemos visto en dracónico alguna cosa en clerical también un poquito de apoyo a el uvia más que nada porque esto también estando la de forestal pues te impide jugar a otras mecánicas diferentes que serían las de asaltos entonces se puede ir a bichos más gordos tarda más la partida etcétera etcétera y bueno ya sin más dilación vamos a por las cartas a ver qué es lo que me toca todo eso serán cristales que me ahorraré después así que cuando cristales en viales que acabo de hacer un esparacenada en el gran blue y como puedes comprender aún aún estoy un poco traumatizado ya la tirada de ayer eso sí tengo que decirlo porque este es el segundo día de tiradas que hay la hice y me tocó la de imperial la dorada no es para nada nada más importante del grupo pero ahí está ahí la tenemos así me toca alguna legendaria es bastante improbable porque a ver yo tengo la media de que sería uno cada siete sobres lo lo adecuado para que me toque pero quién sabe bueno aquí tenemos al escribidor este que creo que tú no tú no eres nuevo si no no tú no eres nuevo de verdad no tú simplemente no se te juega vale vamos al siguiente qué bonita está qué pena que esta señorita en dracónico tengo una utilidad muy muy reducida pero es es muy 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 bonita la carta pues la truques animada venga dame cositas nuevas porfa estamos en las tiradas ahora mismo y recuerda de que tenéis que hacer las tiradas en este que haya en que estoy tirando yo porque es un teoría si te toca legendarias doradas un poquito más posibles de que toquen las cosas nuevas pero por ahora se ve que no tengo de toda la suerte del mundo porque me han tocado dos que no son nuevas así que mira bien la primera que si además muy útil y otras que ahorita también nueva y esta es muy importante para imperial ahora mismo porque que te dé la dada dorada es un tesoro más que fabricas por con un google en de coste 1 o sea esto es esencial ahora mismo para tesoros y tenemos aquí a las lolis a ver qué voz tienen ocaerinas hay más temas tallo bienvenido y la otra dice te estábamos esperando supongo que la primera voz era esta y la segunda está porque esto tiene más vida que aroko chan kawaii quien es kareko jane onesan o sea juana juana de arco la comida está preparada y la llaman onesan pero bueno no os fieis de ese tipo de honoríficos porque puede ser un cariño a alguien que es mayor de edad que tú y de y que es mujer pero está curioso cuando sí es es divertido no es una forma de enfatizar la frase y tras hay es que que te vaya bien o no y te que más es me voy y te las hay que tengas buen viaje sirve una traducción correcta en español porque no tiene una traducción directa y a ver la evolución que no hace nada así que sólo tendrá una voz en este caso está diciendo de que después de comer gohan no a to game game hum shimashou juguemos a videojuegos o juguemos a juegos porque no dice videojuegos ni de juegos Después de la cena, vamos a jugar. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué quieres? No te reconoceré. No te reconoceré. No te preocupes. Me gusta mucho. Me gusta mucho. No sé qué es lo de ahí en medio. Bueno, tenemos otra chica y obviamente está su mecánica es otra vez en la evolución, así que ahí va a estar lo importante de ella. Bueno, dos doraditas. Me gustarían las legendarias porque las doradas se fabrican muy fácilmente. Y aquí tenemos otra vez a la señorita que ya me tocó anteriormente. Señorita del amor romántico, que tiene un montón de líneas de voz. No sé lo que dice. No sé lo que dice. Páralo. Páralo. O allá va a páralo. No sé. Porque tome te es detener. No sé lo que dice. Vale, ahí ha mezclado inglés y japonés. Ha dicho que el final ha sido un final picante, pero como de forma negativa. Y el de Suba es porque es una Ojo Usaba. Ya veis ahí los taladros que lleva en el peinado. Y a ver al alucinar. Sigamos a nuestros amigos. Porque Tomo es amigo, sí. Bueno. Me están tocando muchas doradas, pero legendarias. Vale, tú no eres nuevo. Y Vodra sí. Ya os he visto. Pero tú no eres nuevo, ¿verdad? Creo que no. Bueno. El Dracónico está peculiar. Vale, dos doradas. Una que es nueva. Bien. Y esta he visto gente que le ha pegado animación a todas las copias de esta carta. Porque hace muchas cositas. Y esta es la nueva de Dracónico. Ya decía yo que esa no me sonaba como nueva. Carta 3-3-3. Ella cuando evoluciona tiene guardia. Y dependiendo de las evoluciones, pues hace cositas. Ya que es solo una evolución hecha, exila un combate enemigo. Y con 3 te cura 3 a la cara. O sea, está bastante curioso. Y ella evoluciona y no puede... Con 5 evoluciona gratis. Sin 5 la tienes que evolucionar tú. Pero es un 5-5 con guardia que no puede ser matado con un rayo. Así que está bastante curioso. Y a ver qué dice. ¿Y a enteras el mar? ¡Hungan hombre! ¡Hungan dije que viene! Pero aún no ¡Hungan pobre! ¡Hungan surprises! ¡Asegúrate de devolver! Sería una traducción óptima. ¡Aquí más, más, más! ¡Aquí más, más, más! Y es algo muy amplio, pero no sé a qué se refiere en esta frase. Y moto es más. Me han tocado muchas doraditas, pero... ¿Y las legendarias dónde están? Que también hay líderes nuevos, que no me ha tocado ningún líder esta expansión entera, si no me equivoco. A ver si hubiese ese día. ¿Qué tenemos a llama y cristal ahora como carta nueva? ¡Juanita! ¡Qué pena que tengo todas las copias de esta señorita! Obviamente he jugado, ¡qué radical! Vale, nada, por aquí. Que la primera legendaria que me toca sea una de las que todos tenemos copias. ¡Hala, venga! Otra legendaria animada. Y es de ritos de tierra, que están intentando potenciarlo y a ver a dónde nos lleva. Porque va a haber un punto en el que magnaria y ajedrez, ya que son arquetipos de tipo, de carta, pues se acabará perdiendo. Y ritos de tierra es un arquetipo completo. Así que este señor a lo mejor acaba brillando. Y hay ciertas cartas ahora mismo que benefician mucho a la mecánica. A ver si tienen la importancia suficiente como para poder ganar, pero bueno. Ahí tenemos a Levi, que tampoco es nuevo. Otra legendaria. Una que es nueva, vale. Esta es la que viene para apoyar el mazo de Eluvia, de clerical, de curaciones. Y esta pues fabrica un montón de bichos. Tenemos aquí este que lo fabrica, esta que también la fabrica. Entonces, está bastante curiosa. Y a ver que es lo que nos tiene que decir. Bueno, no hay que decir. No hay que decir. Oye, cuando arrastran las palabras. Es muy bonito escucharlo, pero es muy difícil entenderlo. Vale, esto creo que lo puede entender. Eh, Shisho, Hanashio... Hanashio... Hmm... Creo que está diciendo que está llamando la atención a alguien para que haga caso al Shisho, que es el maestro. Por así decirlo. Oye, eso sí que no lo he entendido. ¿Sugimo, Kuru, Jaro? Sugimo, Kuru, Jaro. Eh, el siguiente ya viene ahora. ¿Y, Jaro? Y, Jaro... Eh... ¿A que está bien? El Jaro es un... Es una coletilla. Es dialéctica. No es que tenga significado. Es como el Dattebayo, que le... Que le tenía Naruto. Que lo tradujeron en español por el... Vaya que sí. Es una partícula. No... No tiene significado por sí mismo. Es una partícula de... Que se acostumbran a incorporar al final. Porque tiene características ya sean locales. Ya sean dialécticas. O incluso... Eh... A nivel coloquialismos. Vale. Y a ver la evolucionada que dices. Porque... El evolucionado es cuando fabricas a la almirra. Ois. Ni para joder de lo que has dicho, hija mía. Pero bueno. Esta señorita. Si tienes el amuleto. Que cuando entran bichos te curas. Y... Has jugado al Lubia antes. Pone tres bichos gigantescos. Lo único que tienes que hacer es que sobrevivan un turno. Y puedan pegar a la cara después. Pero... Esos son los problemas de clírica lucraciones siempre. Bueno. Una cartita nueva. No es legendaria. Vamos con las legendarias por favor. Además que las de forestal. Están las dos muy bien. Y no me ha tocado ninguna todavía. La azuli. Otra vez. La azuli y yucata. Que tengo todas las copias del mundo mundial. Otra de estas. Ya tengo las tres copias. Y este tío que no me interesa. Fuera de aquí. Vale. Va siendo hora de que toquen cosas nuevas legendarias por favor. Joder. Los perros. Que jugado clerical. Esta expansión. Por cierto. Aquí tenemos lo de los líderes. Tenemos aquí. Bueno. Llame y cristal no es que sea líder. Esta es la líder que incorporaron. Esta de aquí. La de Dracónico. Que está muy chula la verdad. He visto las animaciones. Y las he retuitado en twitter. Pero bueno. En verdad. Ah. Hozumi creo que sí que la tengo. Mira tú. Creo que Hozumi sí que la tengo. Pero. Bueno. Ahora sí tengo que jugar. Si puedo jugar forestal. Porque me tocan las cartas. Pues. A lo mejor. Pero me interesa un poquito más probar imperial antes. que ahora. Me voy a ir a mi casa. Allí en Galicia. Unos días. Así que. Puede que. El volumen. El volumen. Ya sabéis de que es un poco errático. Mi canal. De vídeos. Pero. El tema de que sean grabados con el móvil. Y no con el pc. Pues a lo mejor sí que influye un poco en la calidad. Pero me gustaría poder. Grabar lo que fuera con el móvil. El volumen. El volumen. Y yo. Cuando vuelva. Pues. Otra vez. A depender de lo que hacía el trabajo. Por sobre mí. Vale. Esto. No es nada de ello útil. así hay algún útil para rito de tierra pero son bronces los brotes y las platas no nos sirven para más que para fabricar viales hacia cabo cuando tienes cierta cantidad yo tengo más de 100.000 viales ahora mismo y mejor con los mazos con viales así que y hay veces en las que ni siquiera puedo hacer las tres misiones diarias hoy he gastado prácticamente todo el día en hacer algunas gestiones y mañana voy a estar todo el día también gestionando cosas para prepararme para el viaje y dame alguna cosa esto es de los peores sobres que pueden tocar que pasa estás cargando la líder mejor vez dos legendarias y no son nuevas bueno una nueva dorada que esto es de soporte de últimas voluntades y de sobre todo del zombi este que es pirata que es un zombie legendario que vuelve todo el tiempo a la mesa y tal y cual que ahora mismo no sé yo en la utilidad que pueda tener porque faltan muchas mecánicas alrededor de la negromancia y esto es un esto es para un mazo en el que la negromancia se pueda jugar con una tranquilidad decente que por supuesto también legendaria pero la legendaria es como una versión mala de gremory así que no sé qué futuro tiene ahora mismo seguramente la expansión veamos algún cambio porque ya llegó al pico de crecimiento del mazo de negromante y seguramente tienen que cambiar de arquetipo para para volver a ponerlo arriba si no este mazo difícil será de que le proporciones cosas del mismo arquetipo y haya alguna modificación de las cartas ya está muy estudiado y como lo hagas mejor todavía pues pues ya sabes lo que va a pasar no puedes darle tanto poder al negromante y hablando de la señorita la única legendaria que me toca y vay es la legendaria de negromante ay dios la gremory mala que es mince rey mira se acuerda de esta señorita como bien dijimos en el en el análisis como lo puntualizó sai pero como bien dijimos en el análisis esta señorita nunca ha tenido cartas buenas y en este caso pues eso es una gremory venida mal porque no te recupera la negromancia de la primera negromancia que juegas pero no te recupera los pp así que es inferior a gremory siempre y bueno vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos owa vale oarea no marta está aquí el fin tendrá que esperar demo e y en como estaba empezando a hablar no lo escuché bien vale su cara es llama des es es gracias por su duro trabajo sempai sempai es ya sea es un superior a ti que no tiene por qué ser superior en empleo sino por antigüedad o o porque tienes respeto simplemente ahora es como están enseñando algo a la vez que lo haces es como si yo cojo el teléfono y veo algo que me interesa digo mejor ahora y se lo enseño a alguien y haciendo el movimiento a enseñárselo es una acción peculiar al que tenga una propia expresión no quiero es desaparecer no quiero es desaparece quiete es desaparece con con imperativo y que chata es desapareció el tal final hace que se han pasado o marido a matataki demo e y en vale demo es el pero japonés nada de matataki pero e y en e y en es eternidad no sé es una frase tanto peculiar como patrocin la palabra por palabra que tenga sentido y a ver la evolución porque aquí es donde consigue las habilidades no puedes volver no puedes volver vale esto es una frase bastante profunda modore naio sore ga shio modore naio está diciendo de modore es volver modore naio estás negando de que puedas volver sore ga es eso es shio si es muerte o sea que no se pueda volver eso es la muerte una frase bastante chula modore naio sore ga shio pues la única legendaria que me ha tocado de las nuevas y justo de las que menos me interesaba pero bueno aquí la tenemos y vamos a hacer ya que estamos aquí vamos a tirar aquí tengo mil cristales lo estáis viendo vosotros así que por qué no hacerlo qué más da sí total no me estoy en otros juegos pues mira dame algo decente por favor empezaba mal no te asustes porque me acabas de dar una legendaria dame más qué te cuesta es un numerito más no pinta bien esto dame las de forestal y las de imperial me interesa jugar las de imperial pero la de forestal está muy bien dame eso o las neutrales odin en serio odin que me los fabrique para para jugar a javered ay dónde están las cartas nuevas de cuatro legendarias han sido tres viejas bueno vamos a por la legendaria asegurada a ver si salgo encente al menos ya me cristal de las que he pedido la que menos quería pero de las que he pedido al menos esto es lo que más me importaba de todo aparte de conseguido dos pares de gemelas que son 1.600 viales que me ahorro pero bueno esto implica de que tengo aquí a llave de cristal que ni tan mal a ver qué es lo que tiene que decir porque esto lo bueno que viene llave de cristal es que tú la juegas controla la mesa es un bicho bastante molesto y si lo matas y no matas a las que deja caer que son estas dos lolis fabrican a la anterior que la anterior es esta señorita y esta es una bestia fijaros de lo que proviene proviene de un 6-6 que se rompe en un 2-1 y un 1-2 que tienes que matarlos porque si no al comienzo del turno chon 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 7-7 asalto y de y al atacar hace 7 de daño en área a todo lo que hayan en la mesa del rival y su cara esto es muy bestia así que la gente no debería dejar vivas a las otras señoritas a estas dos al llave de cristal y a ver lo que dice TENCHI KAIBIAKU ADEZO AAYAMACHI OKAY son dos voces FUNGEMO KYONGEMO una de las voces me suena mucho a unas hijos que me gusta MO NIDOTO MO NIDOTO ay... qué significaba eso TENCHI KAIBIAKU Si, una de las hijos, no sé si son dos hijos o es una y la otra voz modificada, pero por lo menos una de las hijos es una de las hijos que me gusta, la voz que tiene. Además, en esta frase se nota mucho al finalizar la voz que me gusta. Llave revolucionada. Vale, no sé lo que dices, hija mía. Yo soy Kion, yo soy Fungu. Ahora, en un mundo. ¡Lleva! ¡Esto es! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Kion, yo soy Fungu. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Venga, cobré! ¡No podemos verlo de los dos! ¡Ya sé! ¡Es Ted! ¡Ted, el dios de los juegos de No Game No Life! ¡Esa es la voz! ¡Ahora me acuerdo! ¡Ahora me acuerdo de cuál era la voz! Por favor Es que es Ted Bueno, aquí la tenemos de vuelta Y se nota mucho más La voz de la Seijo En la versión antigua Que es la que caerá después de que esta muera Que además lo bueno de que ella no puede hacer objetivo Es de que no la pueden transformar Así que vas a tener a las dos pequeñitas al lado Y teniendo en cuenta que las pequeñitas Son también cartas básicas Que no se extrañe Que alguno intente hacer un mazo de neutrales Donde estén también las otras versiones Para completar Es interesante, es interesante cuanto menos Pero bueno Una legendaria me ha tocado al menos Algo es algo Aquí la tenemos, estos son Porque me ha tocado Y esto porque hice la tirada de esta especialita Que esto es lo normal Y esto es lo que saldría con Por hacer la tirada Aquí tenéis el contenido especial Viene con los brillitos Si no hacéis aquí la tirada Viene sin los brillitos Que es la primera funda que habéis visto Y si tiráis otra vez Tenéis el avatar Y si tiráis en la tercera Pues aún encima brillan Y tiene un poquito de animación En la funda de la carta Yo voy a seguir con mis fundas de lana Así que esto no me importa en absoluto Pero bueno Aquí tenemos de que me ha tocado Ya mi cristal Algo es algo Podría ser mucho mejor Sinceramente Pero es lo que hay Y nada Espero que os haya gustado Que os haya aportado un poquito Mi análisis y traducción De lo que he podido Y os doy suerte En vuestras tiradas Si no las habéis hecho todavía Ya veis Tengo viales de sobre ahora mismo Para fabricarme las cosas Pero me gustaría que me tocaran Así me lo ahorro En caso de que en algún momento Quiera hacerme un mazo de cero Y que no tengan nada de ese mazo Por ejemplo En una expansión nueva Que salga un arquetipo completo Alrededor de algo Y obviamente no lo tienes encima Entonces Viene bien en esas situaciones Hacer eso Y también ten en cuenta Que aunque aquí Estéis dándole a disolver cartas Y tal y cual Disuelva hasta dejarte 3 De las sin animar Si tienes 50 copias animadas No te va a disolver ninguna Eso tienes que hacerlo tú De forma manual Así que Suerte y paciencia A la hora de ir rompiendo Poquito a poco Y nada Aquí ya sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra